La verdad que para nosotros una ciudad tan chica como es Viale, que se demuestra a través de la fiesta nacional del asado con cuero, y sobre todo representando la provincia de Entre Ríos, nos llena de muchísimo orgullo. Y bueno, simplemente que este primer año que somos fiesta nacional se nos hayan abierto tantas puertas es increíble. Y bueno, contándole un poco la cultura, nuestras usanzas del caucho, y bueno, reflejando lo que es la fiesta nacional del asado con cuero, que te decías así en Viale, en provincia de Entre Ríos, 50 kilómetros de la ciudad de Paraná, y que lo organiza un club, Viale Fuego al Club, que tiene más de 80 años, y es una institución deportiva que ha logrado a través de un momento de crisis desarrollar esto, que hoy llega a todos lados, y bueno, estamos acá, y la verdad que nos llena de orgullo, y bueno, obviamente agradecerle a la gente de Raíz y de Tecnópolis que hayan cedido el espacio para estar mostrando todo lo que hacemos, y compartiendo con una cantidad de gente, porque no solamente está la fiesta nacional del asado con cuero, sino que hay una cantidad de fiestas nacionales que también trabaja con fuego, la fiesta nacional del chivito, bueno, está gente contando del curanto, fiestas provinciales que también utilizan distintas maneras, como son de, no solamente del asado con cuero, como te decía, sino que también tenemos cordero, hay una cantidad, infinidad de cosas muy lindas en el país que se pueden mostrar, y nosotros, bueno, aprovechamos este espacio para contarle a la gente que del 21 al 24 de noviembre, tenemos la fiesta nacional del asado con cuero en Viale, es el fin de semana largo, donde, bueno, durante cuatro días la gente puede presenciar no solamente del asado con cuero, sino que un concurso nacional, donde sale el campeón nacional del asado con cuero, que, bueno, que es muy riguroso su reglamento, y que, bueno, cada día está muy especializado, y, bueno, y la verdad que nos llena de orgullo, porque cada vez crece más y se ha profesionalizado muchísimo, y hoy al jurado le cuesta muchísimo poder evaluar quién es el nuevo campeón, ya que, bueno, se ha crecido muchísimo en el manejo de la vestimenta, de los utensilios que usan para cocinar, la manera de manejar los fuegos, las distintas técnicas que tiene de cocción, aparte es el asado más rico, obviamente que la gente aprecia eso, pero no solamente eso, sino que el diálogo que tiene el asado con la gente, cómo se comunica, qué otras cosas más traen, el entorno, la parte cultural, porque, bueno, obviamente hacen a la fiesta todas estas cuestiones que tratamos de rescatar. La cantidad de gente que vino a Tecnópolis es increíble, no puedo calcular la organización, pero ha pasado tanta gente, tanta gente, no han asado los folletos, bueno, la comida hemos estado a la altura de las circunstancias, pero como hay tantas fiestas, que, bueno, la gente puede elegir qué tipo de comida hacer, y la verdad que nosotros nos hemos sorprendido gratamente del grado de inserción que tiene el conocimiento de nuestra fiesta. La verdad, la cantidad de gente que ha pasado, no te lo podría hacer, pero ha sido muchísima, muchísima, y, bueno, sobre todo el feedback, la devolución que tenemos de la gente que sale recontenta del asado con cuero, y de todas estas cuestiones que a nosotros nos llena de orgullo y pasión, que vengan a decirnos, oh, te felicito, lo que ustedes hacen, espectacular.